Tengo más historias para contarte. Más vale pájaro volando. Victoria es un águila mora, astuta y buena cazadora. Llegó al Parque Ecológico en 2020. Fue encontrada por la Policía Ambiental a orillas de una ruta. Su estado general de salud estaba muy deteriorado por acción de cazadores humanos. Ya en la institución se le realizaron varios estudios radiográficos que revelaron la presencia de perdigones en todo su cuerpo. Como consecuencia de esas heridas, perdió sus dos alas. Y ya no puede ir en busca de su presa. Vive en el parque, para fines educativos. Un águila es un animal silvestre, no un animal de compañía. Vos, que podés razonar, pensalo. Pumas, reptiles, monos y pájaros. Ningún animal desamparado.